Y este jueves, ayer en su conferencia matutina, fue cuestionado por el conflicto familiar que atraviesa el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, donde lo acusan de intervenir en el proceso penal de su sobrina Alejandra Cuevas, quien está acusada de malos cuidados que terminaron en el fallecimiento de su hermano, Federico Gertz. Bueno, pues el presidente López Obrador habló al respecto, porque es quien fue cuestionado y dio un espaldarazo, digamos, al fiscal. Así metió las manos al fuego por él. Y ellos tienen este proceso y está en curso. Falta la decisión de los jueces, del Poder Judicial. Yo lo único que puedo decir o repetir es que le tengo confianza al fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Y lo considero un agente íntegra, incapaz de fabricar delitos. Y ya que estamos en temas de Palacio Nacional, le cuento que López Obrador también tuvo palabras para el expresidente Felipe Calderón, a quien le demandó una explicación respecto a los motivos que lo llevaron a elegir a Genaro García Luna, actual detenido en Estados Unidos, como su secretario de Seguridad Pública Federal. Vea nada más. Nos debe Calderón esa explicación, independientemente de lo legal. No es nada más decir no sabía, no. A ver, ¿qué sucedió? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo conociste a ese señor? ¿Por qué lo nombraste? ¿Qué no te diste cuenta de cómo actuaba, su prepotencia, su arrogancia? ¿Nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia?